Hace poco se dio a conocer en distintos medios de comunicación que el presidente del deporte Stolima colombiano rindió declaraciones antes la prensa que lo colocaron en la polémica. Lo anterior, debido a que Gabriel Camargo menospreció públicamente la participación de las mujeres en el fútbol diciendo que las jugadores beben alcohol en mayor cantidad que los hombres y promueven el lesbianismo. Indignante con declaraciones llenas de misoginia y homofobia, Gabriel Camargo presidente de Deportes Stolima se refirió al fútbol femenino. Deportes Stolima competirá en la Copa Libertadores 2019 y por petición de Conmebol está obligado a formar equipo femenino. pit.twitter.com barra bu 25 nbc kbd, mujerfutbol, arroba mujerfutbol.com, December 20, 2018 Las declaraciones tuvieron lugar cuando Camargo fue consultado sobre el equipo femenino, y expresó Eso anda mal, eso no da nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas, aparte de los problemas que hay con las mujeres que son más tomatrago que los hombres. Es un caldo de lesbianismo tremendo. Como era de esperarse, su mensaje despertó el enojo e indignación de miles de personas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. La jugadora Yoreli Rincón, campeona con Atlético Huila, decidió mandarle un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Presidente Camargo no se le olviden de dónde vienen sus hijos, una mujer, o quiere una futbolista que le planche la ropa y le lave los platos del club. Deportes Tolima clasificó a la Copa Libertadores del 2019 y, por exigencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, y de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Di Mayor, debe tener un equipo femenino para poder jugar. Sin duda, un caso que evidencia que continúa existiendo falta de respeto entre los distintos grupos que componen el mundo. Con información de La Silla Rota, Twitter y la Neta Noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!